Te quiero en mis brazos Probando de tus labios Sentirme en tu cielo y perder el miedo De enamorarme de ti Te quiero por mil años Morirme y revivir con tu amor Sentir que soy tu dueño y hacerte mía Y una y otra vez Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estoy contigo Yo soy muy feliz No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ser como la noche y las estrellas Por siempre juntos Inseparables Yo sé que te gusta F.M.J. Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estás conmigo Yo soy muy feliz No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Inseparables Inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ser como la noche y las estrellas Por siempre juntos Inseparables 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 Inseparables